Hola amigos, hoy es el último día que tenemos en Disney Ya es 4 y estamos en Disney Springs Son las 9 de la mañana Para los que no saben, Disney Springs es como un mini centro comercial abierto Donde hay muchas tiendas, restaurantes Y nos acaban de entregar a una tienda enorme de puro merch de Disney en Disney Springs Para ver la nueva colección de Halloween Porque ya está todo de Halloween Y miren, nos acaban de dar un gift card para comprar regalitos Vamos a ver qué elegimos Y les voy a mostrar la tienda porque está súper linda Miren esto Puras calabazas por todas partes Vamos a buscar algo para abajo Ok, aquí estamos por... ¿Por qué me veo tan mal? ¿Por qué todo el mundo se ve tan bien con orejas? Ella dice que se ve mal Yo creo que es el peinado Yo quiero un bucket hat como el que vimos en el hotel Es que no creo que encontremos Ahí están otra vez los bucket hats Pero son de niño O sea, esto es para una cabeza pequeña ¿Qué es eso? Es un termo, pero si se recuerdan de la película Monsters Inc. ¿Qué es esto? Alza de energía Es la cosa que captura los gritos de los niños Si te compras esto te motivas a tomar más agua Mira esto ¿Qué es? Suena ¿Y eso es cada vez que lo vas a abrir o cómo? Estoy pensando que quiero llevar Y creo que la cosa más útil que usaría demasiado sería un termo No, es mi favorito Lleva el vaso Es que el vaso no Es que el vaso sería demasiado ruidoso El vaso sería bueno Es que no lo vas a abrir Vas a tomar así El vaso sería bueno para Para las merengadas Para los shakes Pero bueno ¿Qué es? Ay, pero a mí me encantaría ¿Por qué no hacemos un álbum? Para ver ¿Cómo está Venezuela? Sudamérica Es una América Pero en el sur Subimos un reel de un tiktok con el audio de ellos Ay, mira Este es el centro de Ángel, amigos Que va en Venezuela Ay, no brinda esta camisa Te acabo de conocer y yo te amo Pero si tuviese para ponerle fotos Esto está muy lindo Pero tú puedes ponerle fotos Pero es que es muy bruto ¿Qué estás viendo, Karol? No, 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 no ¿Qué es esto? Para ver Para fito No, esto sí Esto sí lo vamos a llevar Sin pensarlo Él tiene el mismo collertito Desde que nació ¿Qué? ¿Qué es eso? Una camisa para fito Mira, otro suéter Un suéter con cartón Vamos a ver todo nuestro kiffler En cosas para fito Esto está demasiado es un chico Mira Un bowl para la comida Es de todos los perritos de Disney Perritos se me pidió su nombre El de Peter Pan ¡Es de Peter Pan! Este Ella es la Dame del Vagabundo El de Pocahontas Ay, mira, también hay de gatitos ¿Tú qué quieres? Yo siempre he querido una de estas Siempre has querido Yo no sabía que siempre hayas querido una de estas Pero yo creí que eran más chiquitas Son súper lindas, pero ¿por qué las querrías más chiquitas? Ah, mira, esta es otra opción Ok, vean las bolsas Ya cada quien eligió algo Más tarde les mostramos qué fue lo que compramos Les vamos a hacer un mini unboxing cuando lleguemos al hotel Para mostrarles todo lo que compramos Ahora estamos viniendo ¿a dónde? Una pastelería para comer torta Mini cakes Ah, los mini mini Yo las he dicho en TikTok, creo que te entran así como que en tu mano Qué lindas son todas Aquí hay un Mickey, aquí está Un Mickey disfrazado del patodón Estas no son las minis, las minis están allá atrás Estas son las mini cakes Te entran en la mano Miren, díganme si este no es el dulcito más cuchy Que han visto en la vida Ok, acaba de llegar nuestra mini cake ¿De qué es? Oh, es de Halloween Mirenlo, miren el tamaño de mi mano Acá vamos a soplar nuestra primera velita adelantada porque hoy es martes Faltan 3 días para nuestro cumpleaños Cuenta regresiva Obviamente no podemos desaprovechar el momento Hay 10 cartoblanos de la velita aquí en línea Y miren, nos tomamos una foto con la cámara desechable Nos la tomaron los que están allá en esa visita Se llama Kristen y tienen una cuenta en TikTok súper súper cool Y se las vamos a dar ideas aquí por si quieren ir a ver su contenido Y este cumpleaños el 2 de agosto Entonces, por eso tenemos la velita de las bellas Vamos a probar la torta ahora Tu primera ¿Hay chocolate? Ya ¿Chocolate? Está súper rico Dime adentro... Déjenme mostrarlo ya Estos puntitos son como caramelos Ahora seguimos por acá en Disney Springs Y miren esta parte que linda es Hay un puente Y esa bola que está detrás sube O sea, tú te montas y subes Es como un globo aerostático pero no se mueve Nada más va de arriba a abajo Y estamos en camino a un restaurante que se llama... Homecoming Homecoming Porque vamos a un brunch Son como tienditas Pero son restaurantes Puros restaurantes Pero este es como irlandés Vamos a este restaurante justamente Este que está acá Ya entramos al restaurante y son súper lindo Es como... Granjero Ah, es como granjero pero como moderno Tiene como ese vibe así Y miren, aquí se sigue viendo el lago que les estaba mostrando Ajá, aquí está el menú del lugar Ok, este es el menú de bebidas Así que olvidenlo, todavía no sabemos qué vamos a pedir No hay menú porque nos van a estar yendo cositas Tomate verde frito O sea... ¿Qué vas a comer ahora? Ensalada de la casa Ensalada de la casa Ok, acaban de llegar estos biscuits de queso Yo ya estoy un poco full, le voy a admitir Aquí está mi ensalada que no la he terminado Yo voy a llevar una bandera De pollo frito Está enorme No les había mostrado con quién estamos compartiendo la mesa Aquí está Team Two Moms Ella es de Puerto Rico Sí Estamos hablando español pero ella casi no habla español Y aquí está su esposa Hola Hola Amigos, no hemos terminado Ahora acaba de llegar el postre Nuestra segunda torta del día Porque ya probamos la de Halloween Ahora esta Está súper rica Es de banana y está súper rica A ti te encanta la torta de banana, ¿no? Todo lo que tengo banana ¿Cómo están? Full A reventar A reventar, literal Pero cerramos con brocheo de oro Porque la torta de pastel Les iba a decir, si alguna vez vienen a Disney Springs 100% recomendado este restaurante Que se llama Homecoming Aunque hay miles Ahora nos quedan como 30 minutos aquí Antes de que el autobús nos lleve al hotel Entonces vamos a ver Vamos a grabar un TikTok Porque ya creo que nos vamos a comprar más, ¿verdad? No, sí, ya no Ya compré todo lo que tenía que comprar ¿Lo estás poniendo, Valentina, para verte? ¡Qué bella! Trajo ese suéter que yo no creo que sea tan buena idea poner solo Porque todavía es de día Y ustedes saben que hace mucho calor afuera Pero me estoy sacrificando todo por la foto Ahorita nos estamos arreglando Porque ya casi son las 5 de la tarde Y vamos a ir a cenar Aunque no tenemos hambre Porque todavía estamos full del almuerzo Sí, ya no entiendo cómo programaron esta cena tan temprana Pero bueno Yo no sé por qué Porque después de la cena vamos a Magic Kingdom Porque es Boobash Que lo hacen desde agosto hasta octubre más o menos Hasta Halloween Pero lo que no sé si es todos los días Pero lo que hacen acá es que cierran el parque más temprano Y solamente pueden entrar hasta las 12 de la noche tardísimo Las personas que tengan entradas de Boobash Y nosotras nunca hemos ido a Boobash Pero nos dijeron que la gente va disfrazada Y que es todo así súper cool Nosotras no tenemos disfrazadas Pero compramos las orejitas Ya digo, esto es lo único Esto es lo único como disfraje, ¿no? Exacto Y también nos dijeron que como para entrar a Boobash Tienes que tener una entrada especial El parque siempre está más vacío Así que vamos a ver si vale la pena realmente comprar Boobash Y que es mejor ir de día o ir de noche Ya les contamos Pero les iba a decir que antes de salir Vamos a hacerles un mini haul De lo que compramos en la tienda de Disney Que no les vamos a mostrar a ustedes por acá Lo primero que les vamos a mostrar Claro, ponen un bilete para que mi ojo rojo no se vea Ok Lo primero que les vamos a mostrar Son las orejitas que las telas tenemos puestas Y ahora yo les voy a mostrar lo que yo elegí Ok, Karol, tu cosa favorita Elegí la libreta o cuaderno de Daily Stitch Porque Valentina compró ayer el de Toy Story Así que ahora te la muestras a Valentina Bueno, Karol eligió el de Daily Stitch Me parece una buena elección Está muy lindo Y adentro, miren, las páginas tienen al Daily Stitch Tengo que ver qué voy a escribir acá Mis sueños Y por último que no es algo para mí Sino que es algo para ti Eso lo elegimos las tres Sí, eso lo elegimos las tres Y por último esta taza Bueno, aparte de las orejitas Esta taza que la voy a utilizar para Mis hermanas dijeron que yo no tomo café Pero yo tomo café con leche de vez en cuando No todos los días Y la voy a usar también más que todo Para tomar chocolate caliente Cuando empieza el frío Por si acaso les intrigan los precios Esta taza costó $22.99 Y las orejitas cuestan $29.99 O sea, como $30 Y este collar de Fito costó $17.99 El cuaderno de Karol costó creo que $20 $19.99 Sí, $19.99 Este es nuestro menino de la tienda de Disney Ahora estamos listas para ir a cenar Estamos en el restaurante Y queda aquí adentro del hotel Donde nos estamos quedando Este restaurante se llama Grand Floridian Café Ahorita cuando nos vemos cuando llegue la comida Pedimos carne Vamos a ver qué tal Acaba de llegar nuestro plato Huele delicioso ¿Qué tal? Pedimos lo mismo Las tres Esto creo que es papa Papa, brócoli y carne Estamos listas para irnos a Bua Ok, estamos caminando bajo la lluvia Estoy escuchando los truenos Es una buena señal esta lluvia Sí, y estamos caminando a esta parte Que es donde se agarra el ferry O el barquito que te lleva al parque Porque hay como que tres formas de ir Puedes ir, bueno, cuatro Caminando en autobús En este ferry Y en el monorriel Que pasa por ahí Pero entonces vamos a esperar por el bote Nos vamos a poner aquí A ver si podemos esperar Y no mojarnos Porque no está lluvia tan fuerte Pero sí está No sé si pueden ver el piso Es que para allá el tiempo está negro Sí, vean la tormenta Mira, miren como pasa el monorriel por allá A través de ese edificio Allá Vamos a ver si pueden Voy a acercar Allá está el monorriel Hace unos cuantos años Como tres o cuatro Si no me equivoco Vinimos con mi papá Y con nuestros hermanitos Y nos quedamos en ese hotel Ella dice tres o cuatro años Pero yo bueno Y no existía Yo creo que esto no es una buena idea Ir al parque así Aparte de vivir La experiencia del boobash Queríamos terminar de grabar un tiktok No, pero ven Estoy viviendo más fuerte Voy a hablar aquí No, no, no Miren el agua Ahí está el castillo Yo espero que deje de llover ¿Qué? Pero vamos a esperar aquí Lo que pasa es que Sabes que no sé Aquí hay una sillita Podemos esperar aquí sentadas Uy, mal día Para ir a boobash Amigos, se ha desatado la tormenta Literalmente eso está negro Y estamos aquí solas No, yo les vamos a esperar aquí A ver si escampa Si escampa, vamos Y si no Reportando la tormenta El huracán se aproxima, amigos Vean Ahora sí está cayendo El palo de agua Yo digo ¿Por qué no nos agarró La habitación que literalmente Está ahí atrás? No, mira Caminar de aquí a la habitación Es terminar empapada Ahora no estamos solas Hay dos personas más con nosotras Pero miren esto Y según la aplicación del clima No va a parar de llover Hasta las 11 de la noche Se ha arruinado la conferencia Boobash No sé Ok, chicos Karol ¿Preparada para la tormenta? ¿Preparada para no ir al parque? Yo quiero ir ¿Qué pasa? Karol está haciendo vlog Valentina está hablando con mi mamá Y yo les grabo Vean la tormenta O sea Cada vez en peor Así que hemos tomado la decisión De mojarnos Y ir a la habitación Ya va mamá Mamá, ¿qué opinas? Es que había escampado, ¿verdad? Ahora sí se soltó el palo de agua Estamos atrapadas Hace segundos Tranquilo No estaba lloviendo Como está lloviendo ahorita Es que Valentina no tiene para taparse No, yo voy a correr No, voy a correr mamá Desaño suerte Vamos a correr Valentina, pero métete conmigo aquí Métete conmigo aquí Te arruinó las orejas Bueno, chicos No voy a grabar esta parte Porque va a ser peligroso Nos vamos a caer ¿Qué tal? Así que vamos Lo logramos Me canso Porque a pesar de que es un trayecto muy cortico Ahí está Solo esa recta que está ahí Corrimos demasiado Ya nos resignamos Miren detrás cómo se ve La cara es ¿Alguien que me diga la hora, por favor? Son las 8 y 40 O sea, bubosh no ha empezado Porque eso empieza a las 9 y media Solo tenemos early access a las 7 O sea, podíamos entrar antes de que empezara todo el evento O sea, técnicamente no ha empezado Pero ni siquiera queremos esperar a ver si deja llover Porque no pareciera que va a dejar de llover Pero si llega a dejar de llover Ya es como muy tarde A las 11 Es lo que tenemos en su año Yo me acabo de sumar Y sigue lloviendo Y mañana tenemos que salir temprano De regreso a Miami Entonces dijimos Bueno, ya vamos a ponernos la pijama Súper chimpos que nos perdimos el evento Pero ojalá Tengamos en algún futuro La oportunidad de volver Les queríamos recordar Porque es que no sé Hay mucha gente confundida en Instagram Pero yo creo que es porque En Instagram no lo explicamos tan bien Pero este viaje fue patrocinado por Disney Así que estamos muy agradecidas Gracias por invitarnos Esta semana en la que estuvimos en el parque Se llama Creators Week Y no estuvimos solas Estuvimos con otro grupo de creadores La mayoría eran familias Con niños Ajá Y entonces estuvimos creando contenidos Todos Cada quien por su lado Pero fue muy divertido Estábamos juntos pero separados Y obviamente esto es gracias a ustedes Porque todo el contenido que creamos Es para que ustedes lo vean Y si ustedes nos apoyan Hacen que este tipo de cosas sea posible Igual les he leído muchos comentarios por Instagram Que les encanta que estemos mostrando todo Porque así ustedes pueden vivir la experiencia Aunque sea desde sus casas Por el teléfono Ajá A mí me gusta Que cuando ustedes vean el video Sientan que están acá con nosotros Ajá Por eso tratamos de grabar cada detalle Lo más posible Para que ustedes se sientan acá Toda esta semana Estuvimos tomándonos un montón de fotos Que estamos publicando en Instagram Y Reels y TikToks también Así que no se olviden de pasar por esas cuentas Por si no lo han visto Se las vamos a dar acá todas Y también los links directos En la cajita de descripción Ahora sí nos vemos en el próximo vlog Chao Estamos yendo ya Y miren quién está aquí en el hotel Pluto y Goofy Pueden creerlo No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!